Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 24 de noviembre de 2019. Tema, Alma y Cuerpo. Texto de Oro, Efesios. Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Lectura alternada Isaías Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado, y amadle en tanto que estás cercano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Lección Sermón Leeré de la Biblia Salmos Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Daniel En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, jóvenes, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les designó el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los jóvenes que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con Helios en estro, y probó con Helios diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de Helios mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con Helios, y nos fueron aliados entre todos Helios, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los salió diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Primera a los Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mateo En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será éste, ¿será éste, aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, los pensamientos de Helios les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, Helios serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Romanos Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Segunda a los Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto mismo, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Porque así seremos aliados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Primera a los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Booker Eddy. El hombre es la expresión del alma. Dios y el alma son uno, y ese uno jamás está encerrado en una mente limitada o en un cuerpo limitado. Puesto que el alma es inmortal, no existe en la mortalidad. Solo perdiendo el concepto falso acerca del alma, podemos lograr la revelación eterna de la vida como inmortalidad sacada a luz. La vida es la ley del alma, la ley del espíritu de la verdad, y el alma jamás existe sin su representante. Le es tan imposible, al ser individual del hombre, morir o desaparecer en la inconsciencia, como le es al alma, pues ambos son inmortales. La creencia de que la existencia depende de la materia tiene que ser combatida y vencida por la ciencia antes que se pueda entender la vida y alcanzar la armonía. Al contemplar la salida del sol, comprobamos que creer que la tierra está en movimiento y el sol inmóvil contradice la evidencia ante los sentidos. Así como la astronomía invierte la percepción humana del movimiento del sistema solar, así la ciencia cristiana invierte la aparente relación entre el alma y el cuerpo, y subordina el cuerpo a la mente. Lo mismo pasa con el hombre que no es sino el servidor humilde de la mente que da reposo, aunque al sentido finito parezca no ser así. Pero jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el alma está en el cuerpo o la mente en la materia, y que el hombre está incluido en la no inteligencia. El alma o espíritu es Dios, inmutable y eterna, y el hombre coexiste con el alma, Dios y la refleja porque el hombre es imagen de Dios. La ciencia invierte el falso testimonio de los sentidos físicos y por esa inversión los mortales llegan a conocer los hechos fundamentales del ser. La salud no es un estado de la materia sino de la mente. Admitir la hipótesis corriente de que el alimento es el nutrimento de la vida y tendréis que hacer otra admisión en el sentido opuesto. Que el alimento tiene el poder de destruir a la vida Dios, ya sea por deficiencia o exceso, por calidad o cantidad. Ese es un espécimen de la naturaleza ambigua de todas las teorías materiales acerca de la salud. Son autocontradictorias y autodestructivas, construyendo un reino dividido contra sí mismo que es asolado. Si Jesús preparó alimento para sus discípulos, el alimento no puede destruir a la vida. El hecho es que el alimento no afecta a la vida absoluta del hombre y eso se evidencia cuando aprendemos que Dios es nuestra vida. La creencia de que el ayuno o la comida abundante mejora a los hombres moral y físicamente es uno de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal del cual Dios dijo no comerás. Cristo la verdad da a los mortales alimento y vestido temporarios hasta que lo material transformado por lo ideal desaparezca y el hombre sea vestido y alimentado espiritualmente. La costumbre primitiva de no afanarse por el alimento dejaba libres al estómago e intestinos para funcionar en obediencia a la naturaleza y daba al Evangelio oportunidad para manifestarse en sus gloriosos efectos sobre el cuerpo. ¿Hemos de creer que el hombre se enferma y se pone inútil sufre y muere todo en conformidad con las leyes de Dios solo porque sistemas humanamente concebidos sostienen eso? ¿Hemos de creer a una autoridad que niega el mandamiento espiritual de Dios respecto a la perfección una autoridad que Jesús probó que era falsa? Él hizo la voluntad del Padre sanó las enfermedades desafiando lo que se llama ley material pero de acuerdo con la ley de Dios la ley de la mente. No podemos negar que la vida se sostiene a sí misma y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma simplemente porque para los sentidos mortales parece existir discordancia. Nuestra ignorancia respecto a Dios el principio divino es lo que produce la aparente discordancia y comprenderlo a él correctamente restaura la armonía. La verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma. Cuando se presenten los primeros síntomas de enfermedad combatid el testimonio de los sentidos materiales con la ciencia divina. Dejad que vuestro concepto superior de justicia destruya el falso proceso de las opiniones mortales que llamáis ley y entonces no se os recluirá en un cuarto de enfermo ni se os pondrá en un lecho de dolor en pago del último cuadrante la última pena exigida por el error. No tenéis ninguna ley de Dios que apoye la necesidad de pecado o de enfermedad sino que tenéis autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos. Contradecid mentalmente toda queja del cuerpo y elevaos a la verdadera conciencia de que la vida es amor que es todo lo que es puro y que lleva el fruto del espíritu. El temor es la fuente de la enfermedad y domináis el temor y el pecado por medio de la mente divina. Por lo tanto es por medio de la mente divina que vencéis la enfermedad. El cuerpo parece actuar por sí mismo sólo porque la mente mortal nada sabe respecto de sí misma, de sus propias acciones y sus resultados. No sabe que la causa predisponente remota y ocasional de todos los efectos malos es una ley de la llamada mente mortal y no de la materia. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejercédes autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del Espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Sed firmes en vuestra comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. Recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto así como el padre es perfecto porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios el principio divino de todo ser y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado Prestar atención para los científicos cristianos vea ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos de los años raros Gracias.